Oye, estos son mis tocachipos, pa' que salva, pa' ti No hay más nada, no hay más nada, cachiva mamá No hay más nada, no hay más nada, cachiva mamá Oye, qué rico David y Moreno, los cachillos Otra vez Oye, Flores, no te pongas en el caso con esto, porque esto es durísimo pa' ti Durísimo, brother I love you